Pues nada, aquí seguimos con Fifi, trabajando todas las semanas, una o dos veces a la semana seguimos poniéndole el electro. Como veis la heridina ya está mucho mejor, ya le está saliendo el pelín en la pata. Y nada, con el electro seguimos trabajando la sensibilidad y la musculatura, que ya ha recuperado un montón. Y funcionalmente pues ella está mucho mejor, apoya más la patina. Y nada, lo que pasa es que nos queda un poco de trabajo todavía, pero la cosa va bien, lenta pero bien.